Música Estoy haciendo tiros largos porque sé que en esta zona es zona de piedras es un barranco y cuando he venido de pesca así de orilla me ha tocado visualizarlos vamos del otro lado cubriendo, buscando en zona de abanico buscando puntos toda esta zona así es zona de piedra una затем uno dos dos uno 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 dos dos uno dos Oh ¡Gracias! 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 Es que el aire viene hacia acá, entonces también hace un poco de fricción ahí con la línea. ¡Bueno, bueno! Vamos a ver si cambiamos por otro, algo más pequeño, con menos colita, que esté al alcance de la punta del anzuelo. Vamos a cambiar por un bomba. Como quiera es un señalo más pequeño, es muy parecido al color, el que traigo. Es más pequeño, pero un perfil con mayor volumen. ¡Gracias! 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 Hicimos el cambio a un bomba con un color candy muy similar al que traíamos. Si se dan cuenta, la cola es más cortita de lo que traemos el otro señalo. ¡Gracias! 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 Sigue con los obstáculos que hay ahí, pero les digo, sé que en esta zona hay piedras! ¡Otro, otro! ¡Lleguen Rosana! Jejejeje ¿Qué les dije? Que ahí estaba Nos sirvió el cambio No han querido salir Uh, está muy buena Está muy buena Ahí está Rosita Otra muy buena Vientos Aquí con el cambio de las bombas Miren Ahí está Les dije que habíamos sentido Un tap Como les muestro acá Miren, bien, bien enganchada Y bien gorda Ahí está Rosita Definitivamente Estos bombas son La bomba raza Yeah Ahí está Miren, vamos a liberarlo de una vez Ahí está, miren Muy, muy buena Con los candy Ahí con Arturo Gardea raza Ahí en la casa del pescador Ahí los pueden encontrar Estos bombas de misil bait Definitivamente El patrón es ese Son señuelos pequeños Pero con un volumen Muy, muy Por eso, miren Ahí está Rosita Llega ¿Cómo ven Rosita? ¿Qué tal esta gordita? ¿Qué por más? Igual de orilla Ros, anímense Con los bombas Va para el agua Aquí mera ¿Aquí dónde lo sacamos? Bueno, no Ahí se fue Ya es vivita Es que me resbalé Por eso nada más Gracias, gracias A todos por Por seguir viendo el contenido Rosita Y miren Gracias a sus buenas vibras Gracias a sus comentarios La pesca se nos sigue dando Y realmente Es un gran honor Gran gusto Compartirles estas experiencias A que ustedes también se animen Pero más que nada También Si vienen a pescar Practiquen el Pescar y liberar A raza ¿Para qué? Para que Siga habiendo este tipo de capturas Hemos tenido la fortuna De sacar Buenos ejemplares En esta misma presa Aquí en la presa En el rejón En Chihuahua En los escasos 15 minutos De su casa Entonces Si la cuidamos Vamos a seguir teniendo Este tipo de capturas Ánimo raza Y a seguirle De verdad Estamos a A nada De que se termine el año Y miren Siguen las buenas pescas Ánimo Yeah Yeah volvió a caer donde mismo raza porque siento la misma estructura que estaba ahí le falle ahora en la misma dirección aquí donde está la estatua cayendo raza, cayendo, volviendo otra vez, la agarró cayendo ahí voy a brincar, ahí voy a brincar, ahí ya brinco cayendo la agarró, les está gustando este color aquí está la piedra, aquí está la piedra, también está buena ahí está, nuevamente el patrón, se los decía el colorcito, definitivamente ahí, 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 espérense, espérense, porque se emocionó uno y daña todo esto nuevamente con los bombas espérense, espérense pensé que estaba más buena se sentía pesadita lo que pasa que la agarró lejos ahí está miren vean la panza de la alobina, no la mía miramos dos en el mismo punto mismo señuelo ahí está receta sí vamos a liberar y no perder tiempo ahí andan como si nada, miren hay que cuidarlas con agua ahí se fue bien, bien hay que seguirle hay que seguirle el plástico como si nada está jalando al fin a ver si no te lo estimó la línea no ahí está bueno, otra vez a ver te veo una rasgadura aquí ah, sí vamos a cambiarla miren aquí en esta zona bien, raza vamos a cambiarla porque sí definitivamente de aquí de aquí no está lastimada la línea pero de acá arriba sí miren en esta zona entonces vamos a cambiarla 2 2 abeja 1 6 antes 2 5 y 1 2 i i Bueno, nos sirvió para encontrarnos un pericán Un paletón, ya se armó, está más o menos útil, todavía no dice la marca ni la medida Pero, pues miren un paletón suelte, vamos a guardarlo No traigo donde guardarlo, en la caja No cabe, pero aquí hacemos otro luchito Está muy bueno, los anzuelos están buenos O me atoro o saco algo, en ese tiro ya verá Un paletón suelte 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 Bien, bien, me agarró bien Ahí está mi buen Charlie Échale Le digo, ¿qué dije? O me atoro Le dije, o me atoro O saco una de raza, y miren, si se armó Ahí está, ahí está Buena Ahí está Ahí salió a recitar, venga Tapa el agua, eh Se me tocó torando el guano Bien, bien, bien Ahora salió Con este arreglo, miren Un Texas Plomo de media onza Y un cangrejito Va de nuevo el tiro para allá Aquí nos vamos tirando con un spinner rosa Iniciando la mañana Vamos a ver si andan Andan activas Allá está la demás rosita Ya llegó Ahorita nos acercamos por allá Ahí está Vamos a seguirle otro rato Aquí vamos a dejar este Y vamos a estar grabando de aquel lado Pero aquí andan la demás rosa Échale ¡Suscríbete! ¿Dónde te vi? ¡Eseñale para acá! 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 ¡Eseñale para acá!